Orando por la ayuda de Dios Señor, hoy me despierto, abro mis ojos a una nueva y hermosa mañana con la que me bendices y te doy gracias por todo lo bueno que me has dado y me darás. Hoy con humildad consagro mi vida en tus manos, sabiendo que con tu compañía este será un día lleno de alegrías. Padre amado, hoy quiero estar contigo porque nos quedan batallas por combatir y juntos las enfrento con confianza y fortaleza. No desistas de mí porque a pesar de mis errores yo te amo y la fe arde en mi interior. Dame mucha fuerza y un espíritu firme para no rendirme ante el pecado y las tentaciones. Quiero que cada entidad física o espiritual que venga en mi contra me esquive por miedo a enfrentarte. Contigo me siento resguardado, tu refugio me da paz. Cristo, yo te alabo con el corazón y me siento en paz cuando te entrego todo lo que no me deja avanzar y progresar. Sé que escuchas mi clamor, reconoces lo que estoy viviendo y me rescatarás de toda dificultad. Con mucha tranquilidad dejo a mi familia en tus manos para que la cuides, restaures y recuperes todo lo que hemos perdido. Provénos de sabiduría para enfrentar las pruebas que puedan surgir en nuestro hogar. Libéranos del pecado, de la maldad que puede existir en nuestros corazones, de cargas generacionales, de miserias y danos salud, bienestar y abundancia. Gracias por las pequeñas bendiciones de cada día y perdón por no agradecer más seguido. Jesús, tú que conoces mis penas y mis batallas más difíciles, por favor, necesito de tu auxilio para salir adelante. Que se haga tu voluntad y se lleve a cabo mi plan. Necesito que me guíes y me hagas caminar por veredas de triunfo y bendición. Padre, eres un milagro que apareció de la nada para cambiar mi vida. Eres la sonrisa y la verdad en la palabra. Entre sueños te apareces y me permites soñar. Con tu amor me favoreces para hacerme crecer. Eres de quien me sostengo fuerte para no caer. Llegó el momento justo para que hagas tu petición. Ya estás en presencia de Dios. Escribe lo que quieres en los comentarios para que tu pedido tenga más fuerza. Dios mío, gracias por los momentos vividos y por los que estoy por descubrir. Gracias por las experiencias que dejas en mi ser, por mis aprendizajes. Que tu santo espíritu me conceda el don de poder encontrarte en cada ocasión. Ilumina mi mente, despejala de dudas para poder rezar con absoluta confianza en tu amor infinito. Dame la fortaleza para dar lo máximo y esforzarme para cumplir mis deseos y anhelos. Señor, eres testimonio de vida eterna y en ti busco mi refugio. Eres mi modelo a seguir, pero para asemejarme a ti debes ayudarme a encontrar esos dones espirituales que elevarán mi alma al cielo. Amado Cristo, hoy te daré el mayor regalo. Viviré este día con ánimo, entusiasmo, alegría, dando lo mejor de mí para los demás. Siento que estás en mi corazón y me animas cada día a ser una mejor persona. Es en tu presencia cuando puedo descansar, bajar la guardia, ya que tú velas por mí. Tú siempre quieres lo mejor para mí y no dejas que nada malo me suceda. Padre, eres importante en mi vida porque actúas sobre mi corazón, apaciguando, serenando, dando armonía, sanando, dándome salidas, ayudándome a dominar mis emociones y a tener el control sobre las dificultades que se manifiestan. Señor, te pido humildemente ayuda en cada momento adverso de mi vida. Tampoco te olvides de los que amo. Yo, que no tengo todas las respuestas, las obtengo de ti. Sé que tú eres mi maestro, mi director. Ayúdame a no desconfiar nunca de tu misericordia. Gracias porque tu amor y tu gracia nunca fallan. Señor, quiero que me mires con amor y por eso renuncio a mis pecados, a mis caprichos y a mi ego. Solo me importa cumplir con tu voluntad. Gracias por escucharme. Amén. Si te gustó esta oración, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros que cada día tienen más integrantes. Haz clic en la campanita y activarás las notificaciones. Puedes compartirla por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos, para que le sean de ayuda también a ellos. Y no te olvides dejar tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Muchas gracias por el tiempo que te tomaste para escuchar esta oración. Esto fue un mensaje sagrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!